Esto es una barbaridad, pero si quieres es una cosa puntual. Pero yo, perdóname Jesús, pero quiero volver a insistir de nuevo a lo que es importante. Quiero insistir de nuevo a las legiones de universitarias de Madrid que habéis salido hoy a bailarle el agua, primero a unas organizaciones... Esas universitarias son luego las profesoras que hacen estas cosas. No, no, porque muchas de ellas no van a ser profesoras. De hecho, no van a ser profesoras, perdón. Las universitarias que han salido, pues supongo que son gente de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Política, de distintas facultades de Madrid, que no van a ser profesoras. Pero sí aspiran, como es lógico y como tienen todo el derecho del mundo, a tener un trabajo digno. ¿Y cómo se os ocurre despistadas? Es que no se os puede llamar despistadas, porque vosotras tenéis una cultura. Tenéis obligación de tener una cultura, sois universitarias, caramba. Y vais a bailarle el agua a unos partidos de izquierda que están hundiendo la economía de este país, que os van a llevar a el hambre, que os van a llevar a la miseria, porque el tipo de defensa económica que hacían muchas de estas organizaciones feministas es las mismas, las mismas de la Venezuela de Maduro, de la Venezuela de Maduro. Y si ya en esta situación, queridas alumnas, la mitad de vosotras no va a encontrar trabajo, calcularos lo que sería si esto fuera la Venezuela de Maduro. Y luego, hombre, que tenéis dos dedos de frente. ¿Por qué no le decís a este miserable de iglesias lo que he dicho antes? Dice, cuando tú hablas en Hispán Televisión, la televisión del gobierno iraní, en la cual gana una pasta, para pagarse el casoplo, entre otras cosas, y está muy bien que lo haga, pero, hombre, ¿por qué no le decís, oye, machote, ¿por qué no defiendes a las mujeres iraníes? Eso desgraciado. Y nos dices a nosotras que vayamos a gritar slogan en pro de vuestra política. Bueno, y luego después ya, el botarate, guerra civilista y traidor de Sánchez, señoras y señores, queridas amigas, queridas alumnas, es que ha metido 105.000 enchufados, ganando al mes 3.800 euros, que son 4.000 millones de euros, y vosotras no vais a poder encontrar trabajo. Y el 50% de los españoles gana 1.200 euros al mes, es lo mandos a trabajar. ¿Y sabéis cuál es el partido que va a defender la España que trabaja? Va a ser vos. Así que a ver si, por lo menos, en defensa de vuestra propia vida, en defensa de vuestros propios intereses, cuando salgan los programas de los partidos, tenéis, os tomáis la santa molestia de leerlo. No digo que me queráis salir... Profesor, todavía no ha empezado la campaña electoral y todavía no se puede pedir el voto. Bueno, pero yo no soy político. No, ya, ya, ya no sé que no soy político. A estas alturas puedo hacer lo que me dé la gana, dentro de la legalidad. Y lo que estoy diciendo es que estoy asombrado que las universitarias de Madrid, donde yo soy catedrático, catedrático por oposición, ojo, no como la mayoría de los catedráticos que tenéis vosotras, que han llegado ahí, como sabéis muy bien, porque tienen el carnet de izquierdas en la boca. Y que el 80% de los profesores que os enseñan no están preparados para impartir las enseñanzas que tienen a su cargo. Pero bueno, esta es otra historia. Lo único que os digo es, queridas alumnas, no os dejéis engañar y mirar por vuestros propios intereses. Y vuestros propios intereses están en vuestra carrera, en vuestro futuro. Y os han robado el futuro, como pronto comprobaréis. Porque la mitad entre vosotras y de vosotros, no solo vosotras, sino vuestros compañeros, no va a tener trabajo después de haber hecho un esfuerzo brutal, vosotras y vuestros padres, para tener una carrera universitaria. Y veros hoy gritar a favor de los canallas que os han infligido este mal, verdaderamente es que me subleva. Y perdonadme que os diga esto, pero no podéis seguir siendo las tontas útiles de la extrema izquierda. Pues ahí queda...